...que siempre tenemos que hablar de algún caso de inseguridad. Y ahora nos vamos a situar en Merlo. Carlos, ¿qué pasó? Mirá lo que sucedió, ¿no? Porque cuando uno es un delincuente, uno cree que se especializa en el delito. Bueno, este se ve que no. Había entrado a robar a una casa en Merlo, escuchan los vecinos el ruido, y cuando trató de escapar, mirá cómo quedó. ¡Oh, increíble! ¡Increíble! Tiene además, ahora lo vamos a chequear, pero creo que tiene además una herida importante, pero mirá cómo quedó. Este sujeto que había entrado a robar a la casa, mirámos, se agarra con la mano izquierda apoyado en la reja, con la mano derecha se agarra... Ahí hay alguna... más allá de... Tengo entendido que no es que le atravesó el pie, le quedó trabado el tobillo, el pie, en esa reja. Ahora, evidentemente, el dolor debe ser insoportable porque no puede zafarse, ¿no? No puede hacer un movimiento zafarse y seguir escapando, ¿no? Y hay un poco de esto también que nosotros, no es que lo avalamos, pero que se entiende por qué nadie lo ayuda, uno pregunta. ¿Entendés? Porque lo humano sería ayudarlo a este hombre ahí, por delincuente, lo que sea. Nadie lo ayuda porque están cansados, los vecinos están hartos. No era la primera vez que le entraban a robar esta casa, es en la localidad de Merlo, insisto, es una zona que no había cámaras de seguridad, pero ¿sabés cómo se alertaron los vecinos? De escuchar los ruidos en la casa y después los gritos del delincuente. Bueno, vamos a ver cómo siguió la historia, ¿no? Está allí Gabriel Prosperi trabajando en Merlo. Hola, Gaby. Buen día. Hola, Mariano. Hola, Carlos. Respecto de lo que recién decían, estamos mostrando en estos momentos la reja en donde quedó colgado prácticamente este delincuente. Aquí, más o menos a la altura donde está este trozo de tela azul, es donde quedó el tobillo enganchado. Se lo fracturó o se lo dislocó el tobillo. Por eso es que no pudo huir. ¿Qué pasó con este delincuente? ¿Qué fue lo que ocurrió? Alrededor de las once y media de la mañana del día de ayer, ingresó a esta casa. Él sabía que no había nadie. ¿Qué quería hacer? Acopiar colchones, algún electrodoméstico, lo que tuviera a mano. Acopiarlo aquí, tirarlo por la reja, saltar luego e irse con lo que podía obtener hacia su casa. Aparentemente no vivía lejos de aquí. Pero claro, no contaba con que parte de la familia que habita aquí en esta casa, también tiene otro domicilio aquí detrás, que tiene un sistema de cámaras que siguió el ingreso de este delincuente a la casa y que cuando vieron que estaba dentro aún, llamaron a la policía y llamaron a los vecinos. Allí entonces quedó este delincuente atrapado y cuando se vio rodeado, tanto por los vecinos como por la policía que inmediatamente vino aquí, intentó escapar. Allí es donde quedó enganchado. Aquí está Facundo, es un vecino que salió a la vereda al escuchar los gritos desesperados de este sujeto que quedó ahí, Facundo. ¿Fue así? Sí, sí, yo vi justo a esa hora, más o menos entre las 11 y media, 11 y 40, veo justo que escucho un grito y salgo para afuera y ya estaban todos acá y el delincuente ya estaba colgado ahí, pero yo lo único que escuché fueron los gritos y salí a ver qué pasaba. Con lo que vos viste, el delincuente estaba enganchado, no estaba clavado en la reja. No, 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 estaba enganchado el tobillo, se ve que enganchó el tobillo una vez, cuando quiso saltar de la reja para este lado, digamos, se ve justito cuando quedaba ahí enganchado y ya estaba rodeado por toda la gente. ¿Y la policía misma lo sacó de ahí? Sí, la policía misma vino, una vez ya tomándole los datos, viendo cómo estaba la otra persona familiar que terminó golpeada, también por el mismo delincuente, ya lo estaban atendiendo y una vez ahí arriba lo atendieron y lo dejaron, lo sacaron de ahí. Exactamente. Lo sacó la policía. Fíjense ustedes de lo que estamos hablando, Mariano Carlos, un delincuente que queda enganchado en una reja cuando quiere huir de esta casa. Y fíjense que sabía que estaban haciendo remodelaciones en esta casa, que se la ve de alguna manera, si se quiere, entre comillas, un tanto descuidada por fuera, pero por dentro la estaba remodelando la familia, por eso es que él había advertido, evidentemente, y viviendo en la zona, que estaban trabajando dentro, vio la posibilidad, sabía que no había nadie aquí dentro, pero no contaba con ese sistema de seguridad, que mediante cámaras vieron los familiares que viven detrás, en vivo y en directo, que había un intruso en la casa, dieron aviso inmediatamente a la policía y así terminó esta historia, con este delincuente colgado prácticamente de la reja. Sí, no, y qué efectiva la reja, porque fíjate que queda un trozo de su remera, ese fragmento azul es de su remera y tres palotes para atrás es donde le queda el pie, cuatro palotes para atrás le queda el pie, según el video. Es decir, que quiso como deslizar el cuerpo, primero de haber subido la pierna, y quiso deslizar el cuerpo por arriba de la reja y prácticamente no solo quedó con el pie, sino con la remera. ¿No? Ahí está. Exactamente, exactamente. Ahí como te lo... El video creo que se lo cuente, recién lo describían con Carlos. Él, de la manera en que no vencía el peso del cuerpo, el tobillo, para que aún se desgarrara más justamente el tobillo que quedó enganchado, era poniendo su mano entre la reja y el paredón que sostiene la reja. Era la única posibilidad que tenía para que no siguiera lesionándose el tobillo que había quedado enganchado, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, así que este hombre entonces está detenido, ¿no? Ahí vemos también una foto detenido. La pregunta es, ¿está investigando si tiene algo que ver con el obrador, si hay alguna tarea de inteligencia previa? Porque ahora hay que averiguar eso, ¿no? Este hombre conocía los movimientos de la casa. Conocía los movimientos de la casa, pero no se tiene información de que haya recibido algún dato de alguien que estuviera trabajando aquí. No, no. Simplemente, evidentemente, pasó varias veces por aquí, vio que la casa quedaba vacía por algún espacio de tiempo prolongado, porque quien vive acá, por ejemplo, en estos momentos se está trabajando. Vio también que estaban haciendo remodelaciones. Tal vez pensó que era más fácil ingresar a la casa cuando se está remodelando. Hizo lo propio, pero reitero, no contó con que lo estaban viendo en vivo y en directo los familiares que viven en la casa contigua. Por eso es que terminó de la manera que terminó. Gaby, lo contaba, no sé si lo contó recién Facundo, si lo pudiste averiguar vos también. Se habló en un momento de que lo habían, que tenía una herida cortante, lo agredieron después, se corta cuando salta la reja, o no fue así. Algunos vecinos, algunos vecinos que lo vieron y estallaron en bronca, probablemente lo hayan golpeado cuando lo vieron aquí colgado, obviamente, porque la bronca vecinal cansado de este tipo de delitos aquí hace que la gente reaccione de esta manera. Por supuesto, no justificamos en absoluto accionar, pero los vecinos están cansados. Por eso inmediatamente vino la policía, se interpuso entre el delincuente que estaba allí colgado y los vecinos, llamaron a los servicios de emergencia, pero como este sujeto estaba tan mal herido, la policía misma decidió elevarlo de allí, llevarlo justamente por sus medios a un servicio sanitario aquí cercano y así darle las primeras curaciones. Bien, Gaby, gracias. Vamos a seguir trabajando allí a la par de los vecinos de Merlo. Un gran abrazo.